Buenos días, hoy día se viene realizando la segunda campaña de la vacunación del virus contra el papiloma humano a niñas de 9 a 13 años. Agregado a eso, también estamos con la campaña de vacunación de la neumococos contra la neumonía a los adultos mayores y priorizados, a partir de los 60 años. No, va a haber nuevamente más campañas, más campañas de salud, los cuales se vienen realizando en diversos distritos de la provincia. Sí, la afluencia es buena, ha habido difusión por redes sociales también donde las madres se han enterado, se les ha llamado también telefónicamente, personalmente a cada uno de ellas para que vengan a vacunar a sus niñas, ¿no? ¿Se realizará también algún día la vacunación de la influenza? La influenza, también, la siguiente semana se va a acorriendo nuevamente para que se haga el segundo tramo de la influenza, porque el primero lo realizamos el 25 en el Club Gema. El segundo tramo se va a realizar dentro de esta siguiente semana ya. Sí, ahora, por ejemplo, relacionado al COVID, siempre cuando acudimos a ese tipo de campañas, ¿no?, guardar el distanciamiento social, usar la mascarilla, venir siempre protegido, su protector facial, todo, para así evitar tanto nosotros contaminarnos como contaminarnos el resto también. Hasta luego, gracias. 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 Gracias por ver el video.